Hola, soy Martín Valero, en esta sección de Piso 13 TV, en esta ocasión vamos a hablar sobre el sótano de las golondinas. ¡Gracias! El sótano de las golondinas, durante mucho tiempo estuvo considerado como el sótano más profundo sobre la tierra, tiene una profundidad de 512 metros y tiene 377 metros en caída libre y 135 metros sobre otra cueva que tienes que bajar. El sótano de las golondinas tiene el ancho más o menos de unas cuatro canchas de fútbol, su forma es irregular y conforme vas avanzando hacia abajo, se va haciendo más grande, más grande. ¿Qué hay abajo? Abajo hay estalactitas, o sea que si tú no traes unos zapatos adecuados ahí, puedes pasarla mal porque te molestaría el pico de las piedras, hay una cascada. Y contrario a lo que se cree y al nombre que se le da al sótano de las golondinas, hay vencejos y cotorros que salen en forma de espiral por la falta de oxígeno que hay ahí. Para ver este espectáculo maravilloso de la naturaleza, tienes que estar en dos horarios, cuando salen es alrededor de entre 5 y media y 6 y media de la mañana, o en la tarde cuando ya regresan, que es alrededor de las 5 o también 6 de la tarde. Entonces, para la gente que quiera ir, o solamente ver, o terrestear, pues esos son los horarios más o menos que pueden ver ese espectáculo. ¿Dónde está situado el sótano de las golondrinas? El sótano de las golondrinas está situado en el municipio de Quismón, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Bueno, aquí en esta imagen estamos viendo que estamos haciendo un rappel sobre una presa ahí de San Luis Potosí. Tiene una profundidad de unos 50 metros más o menos. Y ese era el único entrenamiento previo que teníamos ahorita ahí. Ahí estoy apenas por bajar y vean la cara de miedo que tenía ahí. Y esta otra también fue en Ciudad Valles, también es otro tipo de entrenamiento que tuvimos, ahí en unas cascadas, más o menos de unos 60 metros aproximadamente. Bueno, en esta otra foto, la foto obligada también, era una panorámica ahí antes de bajar también a hacer rappel. Estábamos practicando el recuerdo para el sótano de las golondrinas. Este sótano que estamos aquí en esta imagen se llama el sótano de las llantas. Está ubicado en San Luis Potosí y es un sistema muy parecido al que íbamos a utilizar ahí en el sótano de las golondrinas. Tiene 80 metros de profundidad y la prueba o el reto era ascenderlo y descenderlo tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque el sótano de las golondrinas tiene 377 metros de profundidad en caída vertical. Entonces, si tú no puedes subirlo este tres veces, pues menos vas a subir el sótano de las golondrinas. Afortunadamente, sí pudimos. Al día siguiente, en la mañana, nos pusieron una especie así como de asta, que eso era el ascenso también. Y ese era puro ascenso porque ellos te bajaban. El guía, burlonamente, me dice, a ver, vamos a ver, a probar este sistema. Después de que lo subo tres metros y medio, pues me bajan y me preguntó, oye, ¿qué tal estuvo? No, pues bien padre, fácil. Ah, sí, bueno, ok, qué bueno, porque mira, ahí te esperan 300 metros de cuerda, órale. Y así tuve que estar paseando 300 metros, me tardé alrededor de una hora y cuarta. Este, fue, quedé desgastante. Y también, si no podías terminarte la cuerda, no podías ir al sótano de las golondrinas. Esa es una prueba muy importante también que tuvimos que hacer. Aquí, pues ya estoy ubicado en el municipio de Aquismón, ¿verdad? Es el hotelito donde nos vamos a quedar ahí. Y mis compañeros eran Rolando y Eugenio Richer. Aquí estoy con mi guía, que se llama Felipe. Él en ese entonces era muy famoso porque había salido un documental de National Geographic donde él bajaba al sótano de las golondrinas. De hecho, pues es muy bueno. Un saludo a él. Hace 20 años que no lo veo, pero espero que esté muy bien. Bajamos con el equipo de la Cruz Verde y de la Cruz Roja Mexicana y traían todo el sistema ahí de cuerdas. Las cuerdas traían dos cuerdas de 500 metros, ¿sí? Porque la caída libre son de 377 metros, más lo poquito que sobrara era para maniobrar y casi, pues, iban a batallar si alguien se quedaba ahí o un accidente o lo que fuera, pues iban a batallar. Estos dos son mis compañeros de los que les hablaba. Uno de Rolando y el del medio es Eugenio Richer. Y un servidor en una orilla ahí. Son unos niños ahí que nos ofrecieron unas comidas. Esta es una panorámica ahí del sótano de las golondrinas. Y ahí tengo la foto obligada ahí del sótano, ¿verdad? Y fue la única que me tomé ahí en ese ratito, antes del inicio de bajar, porque tenía miedo. Vi hacia abajo y impone, o sea, sientes como que te vas a caer y te paralizas. Entonces, tuve que vencer ese miedo, sobre todo yo que era inexperto en descensos o ascensos. En esta foto, pues, vean ahí la cara de miedo que tengo. Ya estoy listo para bajar, ya estoy asegurado, ganchado. Ya no me podía rajar. La única era o bajas o bajas. Y aquí esta foto para mí, pues, es oro molido, ¿verdad? Porque ya estoy ahí en pleno descenso. Y es un espectáculo maravilloso que se abría entre mis ojos. En veras y hacia todo alrededor y veías cosas que no puedes ver más que estando allí, ¿verdad? O sea, tú puedes tomar fotos de arriba, lo que quieras, pero estar allí no tiene precio. Y aquí sí cabe decir, mi vida depende de un hilo. Bueno, en esta imagen aquí vemos cómo está una tienda de campaña ahí. Y había unas 10, 12 personas que bajaron y se quedaban a dormir ellos. Yo no, yo no me quedé a dormir en mi caso. Pero son compañeros ahí que ellos también bajaron. Les recuerdo que eran 30 los que íbamos a bajar. Bajamos solamente 13. Los otros no era porque no pudieran o conocieran menos. Simplemente se panicaron, como todos. Como yo, pero yo sí lo alcanzé a superar. Y mis dos amigos. Aquí estoy firmando ya el libro de que bajaste al sótano de las golondrinas, ¿verdad? Quién sabe si existirá todavía, pero esa es la imagen. Y es un recuerdo muy bonito para mí, ¿verdad? Y obviamente después de la tempestad viene la calma, ¿verdad? Y aquí estamos disfrutando ya en un pueblito ahí cercano, en unas hamacas ahí, pues ahí tranquilo. Y el otro día íbamos a partir hacia Monterrey. Recuerden que tienen que hacerse tres preguntas antes de viajar a cualquier lado. ¿A dónde voy a viajar? ¿Qué experiencia me va a dejar? ¿Y qué reto vamos a tener, verdad? ¿A dónde voy a viajar? Pues en este caso era el sótano de las golondrinas. Pues el sótano de las golondrinas para mí representaba todo un reto y una experiencia única. Ya que yo siempre he sido así, como que medio aventurero. Y pues quería sentir esa sensación y esa experiencia única, ¿verdad? De sentir la adrenalina y el miedo, vencerlo. Y cuál era la experiencia, pues, que de tu vida aprendías de un hilo. O sea, no podías cometer ni un solo error. O sea, porque si no te podías deslizar y imagínate 377 metros de compañero que está abajo de dónde te cuerdas, va a ser difícil que te sostenga. O sea, qué reto, pues, es terminarlo, ¿verdad? Y eso es algo que se queda para todos los días de tu vida. Aún hoy en día lo recuerdo con mucho cariño, mucho afecto. Y la adrenalina aún fluye sobre la sangre, en mis venas. Se lo recomiendo ampliamente. Ya sea que quieran bajarlo a los más intrépidos o en su defecto, pues, vayan a verlo, a conocerlo. Eso es algo muy bonito que tiene México. México tiene lugares maravillosos. Recuerden que darle like y preguntas o lo que les gusten. Y en nuestro próximo enlace hablaremos sobre el ascenso al nevado de Toluca. Espero que ahí me sigan favoreciendo con sus like y si les gusta nuestros comentarios. Son experiencias de vida que tenemos y eso es lo que estamos compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.